Bien, mi nombre es Roberto Krobus, soy psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, más provechosa. Profesionalmente, ya no quiero decir esta fase. De hecho, este vídeo trae muchas novedades. He estado mucho tiempo parado, digamos, reflexionando sobre cuál iba a ser la continuidad de este canal y cómo íbamos a seguir funcionando en ese sentido. Y hemos dado con una clave, en los próximos vídeos ya apreciarás una diferencia. Quizás no tanto en el ambiente, en el fondo, que, bueno, va a ser siempre el mismo, parecido. Bueno, siempre trato de grabar en el mismo lugar, donde tengo unos recursos muy concretos. Pero sí es cierto que el tipo de contenidos van a cambiar. Con esto no quiero decir que va a ser este un vídeo de despedida, pero sí es cierto que todo lo que nos ha llevado hasta aquí, al momento, que iniciamos prácticamente hace seis meses, bueno, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya estamos en octubre. Pasado 20 de octubre y, bueno, ya llevamos más de seis meses de pandemia, conviviendo con esta pandemia, que parece que llevamos toda una vida en esto. Y yo creo que llega un momento en el que tenemos que normalizar esto. Durante un tiempo hemos estado pensando que esto iba a ser una fase, pero, lamentablemente, no está siendo una fase posible que se convierta en algo crónico durante un tiempo largo y que tampoco es merecedor que estemos ahí esperando la vacuna. Y dar tanto con el martillo en estos temas, al final nos salimos de ello. Yo creo que, bueno, más bien se trata ahora de iniciar a tratar de convivir con esta situación y cada uno tratar de establecer sus propios objetivos y vivir de esta manera porque, porque, en fin, a todos la cuenta bancaria va reduciéndonos si no trabajamos, si no hacemos actividades y la vida tiene que seguir, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir quemando combustible, haciendo cosas y, bueno, esto no quita que tengamos que apartar la mirada. Yo siempre he sido muy defensor de tener que mirar muy bien a lo que tenemos delante y tomar conciencia de ello, pero, de alguna manera, creo que ha llegado el momento en el que, bueno, las cosas caen por su propio peso y, por mucho que hablemos de esto, las personas no se conciencian y creo que iremos un poquito, poco a poco, hacia una contracción, contracción en todos los sentidos de nuestras actividades, pero, bueno, tendremos que ir funcionando de cualquier manera y haciendo nuestra vida dentro de las limitaciones que tengamos impuestas, ¿no?, por las circunstancias. Por tanto, digamos que seguiremos hablando de pandemia, seguiremos hablando de cosas, pero no tendré tanta atención en ello, sino que trataré de convertir, digamos, más que convertir, aportar valor desde la psicología, desde lo que es mi experiencia, a lo que son cosas de todos los días, ¿no?, sin, digamos, quitándole el marco de la pandemia a muchas cosas, iniciando a trabajar contenidos sobre organización personal, sobre la gestión del tiempo, sobre cómo se resuelven problemas, sobre liderazgo, por supuesto, a nivel de empresa, pero, digamos, una psicología más de todos los días que pueda ayudar sin estar tan enfocada, ¿no?, a la resolución de problemas dentro del contexto de la pandemia, sino que vamos a espaciar, vamos a tratar mucho más cosas, cosas que, sobre todo, están asociadas a mis cursos de formación, a mi actividad con la Universidad de Murcia, colaboración con otras universidades, colaboración en temas de empleo, ya veremos, estamos ahí hablando de ver si creo un nuevo canal, un nuevo canal para hablar simplemente de, solo y exclusivamente de cuestiones de empleo, ayudar, ¿no?, a las personas a encontrar trabajo, manejarse en el trabajo, en, digamos, dentro de estas circunstancias, pero centrándonos, ¿no?, en el trabajo, en ser productivos, en conseguir entrevistas de trabajo, en conseguir, de alguna manera, que alguien nos haga caso, si aquellas personas que no estáis trabajando, si queréis cambiar de trabajo, cómo gestionar un cambio de trabajo a nivel estratégico, es decir, tratar temas siempre psicológicos, pero más de ayuda al día a día, sin estar necesariamente enfocados a la pandemia. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este giro? ¿Te gustaría a lo mejor mirar, tener un solo canal mío centrado en el emprendimiento, bueno, más que en el emprendimiento, en el empleo, en el cambio de trabajo, en la parte más profesional, y que este canal se quede más para la psicología de todos los días, ¿te gustaría esto? Me gustaría que me dijeras algo abajo en los comentarios, porque, bueno, tenemos, ya estamos trabajando sobre contenidos, y vamos a ir a eso, pues la próxima grabación, en mi plan de grabación, ya va a considerar eso, y también trataré de dar un cambio, ¿no?, distinto, un estilo, ¿no?, diferente también a mi forma de comunicar contigo. Me gustaría que me dijeras si te gustan esas ideas, qué cosas te gustaría que tuviera este canal, en qué aspectos hacer más hincapié. Repito, seguiré tratando de vez en cuando temas de la pandemia, pero no serán solo y exclusivamente esos, ¿no? Y, bueno, esto no es una despedida, más que otra cosa, es una introducción a lo que va a venir después, a los próximos vídeos. Entraremos con los próximos vídeos ya en muchos temas sobre organización personal, cómo organizarte, cómo mejorar tu gestión del tiempo, cómo conciliar mejor tu vida laboral con tu vida personal, temas, repito, asociados a lo que son las actividades de formación que yo desempeño y que realizo a través de mis cursos y colaboraciones con la Universidad de Murcia. Bien, sí que te sigo invitando a que compartas los vídeos, a que te suscribas, abajo le des a la campanita para que te llegue un aviso, porque, bueno, van a salir nuevos contenidos, van a salir nuevas cosas y espero que te vayan a gustar. Bien, con esto hoy es todo, nos vemos en el próximo vídeo ya con novedades. ¡Venga! ¡Hasta luego!